Increpa Frida Guerrera al periodista Marco Antonio Olvera, este la acusa a ella y a varios políticos de estar financiados por George Soros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Panorama Político MX. Al término de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Frida Guerrera y Marco Antonio Olvera estuvieron discutiendo. Esto después de que el periodista del portal Bajo Palabra la acusara a ella y a varios políticos de estar financiados por George Soros. Incluso Olvera le pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que investigara a dichas personas. Frida Guerrera le mencionó que ella no estaba apoyando el paro, después de que éste la señaló de acusar el paro de mujeres este próximo 9 de marzo. En palabras de Frida, ella mencionó que no se iba a poner a nivel de un macho como él y que ni siquiera se atreviera a mencionar su nombre sin antes lavarse la boca. Al término de la conferencia en el Salón Tesorería, la activista en favor de los derechos de la mujer pidió respeto para su trabajo. Ella le mencionó al periodista que él ni siquiera se imaginaba que ella estaba ahí y que antes se aprendiera su nombre primero. Por su parte el reportero Daniel Blancas de Crónica mencionó, eres lo peor que haya habido en las mañaneras. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, festejado el 8 de marzo y ante el Paro Nacional de Mujeres convocado para este 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que a él no le molesta para nada hablar sobre este tema, ya que él es un experto acerca de estos temas. En conferencia de prensa en Palacio Nacional y ante la intervención de la activista Frida Guerrera, el titular del Ejecutivo Federal mencionó que durante su gira por Zacatecas este 8 de marzo, tomará la palabra Olga Sánchez Cordero, además de que se entregará un informe sobre las acciones que se han realizado para evitar la violencia de género. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que él es bastante tolerante y que no le molesta para nada que le pregunten sobre este tema. Él mencionó que ha estado en la vanguardia de todos estos temas de justicia y derechos humanos. De igual manera mencionó que al ser cuestionado él no se siente para nada agredido. Él mencionó que está empapado de este tema, que aunque no le gusta usar la palabra experto, él lo es, ya que siempre está hablando con las personas. De igual manera él mencionó que siempre anda a ras del pueblo, escuchando las opiniones de las mujeres y que con todo el pueblo tiene una comunicación permanente. Ante la denuncia que hizo Frida Guerrera de amenazas por parte de diversos grupos, Frida señaló que a las manifestaciones a las que ella ha asistido no se ha roto ni un solo vidrio, no se ha pintado nada y es que a ella nadie le paga, ella no está financiada por nadie. Ella menciona que simplemente se dedica a contar historias. De igual manera, Frida mencionó que es lamentable que alguien la quiera investigar, después de que ni siquiera tienen algo en contra de ella que sea algo sustancioso. Ella mencionó que no tiene miedo de que la investiguen, ya que no tiene nada que ocultar. De igual manera, ella agregó que todo lo que tiene simplemente lo utiliza para seguir haciendo su labor. A pesar del altercado, Frida mencionó que ella va a seguir asistiendo a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Frida Guerrera menciona que su objetivo es que no se olviden los feminicidios y que la difusión de estos ayude a que se tomen acciones reales en contra de la violencia de género. Sobre las amenazas de muerte que ha recibido, Frida mencionó que se han incrementado a partir del 14 de febrero. Ella menciona que son mensajes con un nivel de violencia bastante altos y que su familia ni la familia de las demás personas lo merecen. El mecanismo federal para periodistas y defensores hasta el momento protege a Frida. Sin embargo, ella menciona que siempre está alerta, porque por el momento cada vez las amenazas son más y más. En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador está defendiendo a su jefe de gabinete, el señor Alfonso Romo, a quien definió como gente de bien. Esto pese a una investigación que se está haciendo, ya que se menciona él dañó el acuífero de Yucatán. En su conferencia matutina, el presidente mencionó que él lo consideraba una persona de bien y que confiaba en él. El presidente calificó el reportaje como una campaña de los conservadores en contra de su partido. López Obrador reprochó a los medios mencionando que ellos nunca hicieron una investigación parecida en gobiernos anteriores. Y opinó que se intenta dañar la imagen de Romo, porque este empresario apoyó su gobierno. López Obrador mencionó que este empresario los apoyó cuando estaban completamente marginados, y que al parecer eso les molesta bastante. Según la investigación llevada a cabo por varios portales de noticias, Romo fundó en 2007 la empresa Eneral, la cual está siendo investigada por aparentemente destruir un cenote en Yucatán. En noviembre de 2018, antes de asumir su cargo actual, Romo abandonó la empresa, pero obviamente esta quedó vinculada a sus familiares. Andrés Manuel López Obrador mencionó que de todos modos él mandará hacer una investigación, pero esta vez directamente con la Secretaría de Medio Ambiente. Aunque de antemano descartó que haya algún conflicto de intereses en su gabinete. López Obrador mencionó que cuando Romo y otros empresarios entraron al gobierno, ellos simplemente se tienen que deslindar de esas empresas. AMLO afirmó que en su gobierno no entrega permisos para extraer agua, y mucho menos afectar mantos acuíferos, además de que prohibió la facturación hidráulica o fracking. Esto fue Panorama Político MX, recuerda que aquí nosotros te vamos a dar todas las noticias del momento. No olvides darle me gusta a nuestras redes sociales, nos vemos muy pronto, bye.